Yo se le toco. Así que la pala se quema la de la manta y la dejan mucho. Por eso no es que se explota, que la no sirve viejola. Esta pala está como moviéndose, como que el cojón más grande que la pala. Usted oía esos aviones y yo me escondía bajo los palos. ¿Cuál es el amor de negrito? El cafecito. Está linda de verdad, la cocina diamantina. Ese rosito lo hizo Amantina, miren qué belleza. Le hago el cuento de cuando llegó el primer carro. En redes sociales me conoce todo el mundo. Aquí te vamos dando los toquecitos. ¿Y cómo quedó amor? Está rosa, está rosa. Miren ese aguacate. El colador diamantina tiene problemas. Vean Manta, hay una hecha aquí. Eso que ven ahí es una parcela de verro. Un saludo. Hola Manta. Llegó su gente. ¡Ay Dios mío! ¡Van llegando! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo están? Estamos malos. Muriéndonos del azúcar, hijo mío también. Yo supe Manta así. ¿Cómo están ustedes? De todo, de todo. Venga, dale ahí de eso. ¿Y cómo están ustedes? Yo supe que sus hijos están malos. ¿Cómo están todos? Sí, también. ¿Y cómo están para allá? Venga, dale otro beso. Venga, venga. Mi amor, que Dios mío me la mandó. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Se lavo la cabeza, fue. Sí, mañana. ¿Y cómo se ha sentido estos días? Ay, maya, que estaba para allá. Ajá, me dijo Ruth que tenía una cita así. Y después que vine de la clínica, limpiando cosas, porque soy solita. Imagínense. ¿Y qué le dijo el doctor? Que es azúcar. Azúcar, ¿está bajaste todavía? Sí, yo va bajando tanto sube como baja. Estaba para la casa. Yo tengo una lavadora, pero a un fracito, vean. No hay que prender la lavadora. Uno lo sube y ya. Nosotros estuvimos lavando en el río Manta. Venga. ¿Ajá? ¿Aquí? En el río también. Ah, para allá. ¿Entonces vas para allá? Ay, sí. ¿De dónde quieren para allá? ¿De dónde quieren para allá? No, en el río. Ajá. Lo colamos ahorita, el cafecito. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Manta, dígame de los huevos de pava. ¿Ya no funcionaron? No se sacaron. No se sacaron. ¿No se sacaron? Pero todavía es poco tiempo, Manta, ¿no? No. La pata lo dejó, los huevos, todos los dejó. Ah, ¿que lo dejó? Los huevos de pava no. Todos. Ah, pero fueron todos, ¿no? Que no hay problema con los huevos. Yo estaba aquí y parece que se levantó y no se recuidó. Ay, usted no está aquí. Y se jodían, pero tal vez... No, pero vamos a conseguirle más. Ah, vamos. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Ve, esto me vive feliz cuando viene aquí. Y yo a ustedes, yo lo amo a todos. Ay, eso, gracias, Manta. Ay, eso, Manta, entonces me la quitaron de comer muchas cosas. Vea. La dieta que me pusieron fue guineito nuevo. Guineito nuevo. Guineito nuevo. Que ni hielo lo puedo comer. Cosa que contenga harina de ninguna clase. Ni yuca. Ni batata. Ni yuca, ni batata. Ni rabo, no, nada de eso. Aquí no lo hay, pero si no lo halla, me lo como. Mira. Manta, y la grasa, ¿se la quitaron? No, no. La carne no. Tú a la que puedas comerme que me coma. Ay, por eso sí es bueno. Usted sabe por qué, Manta, porque... Qué bueno que no le quitaran la grasa. Porque mire, Manta. Usted ve la grasa hasta los vehículos. Ay, sí. Si un vehículo... Si un vehículo, Manta, no tiene grasa, se funde en el camino. Imaginemos lo que cojamos para la capital. Para la capital, Manta, o para contanza. Sí. Sin aceite, sin grasa. Sin grasa. En un vehículo con la transmisión seca. Es verdad. No llega a ningún sitio, nosotros también necesitamos. Que no se puede pasar de grasa. Un equilibrio. Nada, nada, nada. Para todos hay que tener un equilibrio. La comida nomás es... Ve, ve, la comida, sí, porque hay la carne. Pero no, no demasiado tampoco. Mire. Ni mucho sazón, ni mucho nada. Usted se acuerda que cuando estuvimos aquí una vez, usted quería que yo le hiciera un sancocho, que le trajera vidrio para sancocho y la carne, ¿verdad? O sea, cuando usted se enferma, nosotros vinimos aquí, ¿se acuerda? Cuando le llamamos por teléfono y hablamos con la hija suya, usted estaba enferma. Sí. Hicimos el sancocho, pero usted no estaba. Sí. Así que dijimos, no, tenemos que volver donde mantina y hacer el sancocho o llevarle los víveres para que lo haga. Sí. Y a ver cómo está. Ay, Dios. La mayoría de los... Y tenía eso en la mente usted. Ajá, y también los huevos. A ver si habían sacado la pava, pero no sacaron. Pero la pava no sacó. Así que... El problema es que se sepa que no fueron los huevos. No, no, sino... Manta, ¿por qué? Porque hacen ellas esas gallinas que a veces lo dejan. Hay unas que calientan y hay tiempo frío. Y yo ni aquí estaba. Ella no estaba aquí para ayudarla. Que yo no la atiendo. Yo cuando la atiendo, ellos no se pierden. Entonces, eh, vinimos hoy para saber cómo está usted de salud. Porque los suscriptores, nuestros suscriptores, que son fans suyos, que la quieren muchísimo, están preocupadas. Estaban preguntando cómo está mantina. Dimos que vamos a venir aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que como vinimos para hacer sancocho, y usted tiene... Martina tiene el arroz ya cocido y los guandules. Lo que vamos a hacer es que la carne que yo traje, vamos a cocinarla para comernos con el arroz y los guandules. Así usted puede comer también su hijo. Y todos los víveres que nosotros trajimos, lo que vamos a hacer es que se los vamos a dejar, pero que usted los guarde y usted los puede... Está comiendo. Exactamente. No hay víveres. Se lo agradezco igualito que se hiciera muy sancocho. Así mismo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mira lo bien que yo me veo. Ay, mira lo linda que se ve ella. Mira qué linda. Está... Amantina se ve mucho mejor de como ella estaba, de como nosotros la vimos la otra vez. Sí. Está mucho mejor. Así que ya ustedes saben. Muy bien. Y a los doctores y a mis hijos que me tienen viva, que ellos que han hecho todo por mí. Ah, usted ve. Porque ellos son que mandan el dinerito y las cositas para atender la medicina. Muy bien. Así que... Y yo estoy muy contenta y saben que estoy un poco mejor. Muy bien. Vamos a cocinar entonces. Ahora me bajé a bañarme antes de repartir, para repartir limpio. Porque yo estaba con un parón. No venga. Y me quería bañar para botarse caliente. Sí. Y estoy muy aliviana. Todo bien, amantina. Ay, sí. Una yuca más buena. Y yo, Luis, ese yo. Mire, las lanjitas que están aquí ya hostias. Le traje ñame. Que usted me dijo, ay, yo quiero ñame. Ay, sí. ¿Me traje una mata? La mata si no la encontramos, Marta. Las matas si son difíciles. Está bien. Y ñame. ¿A dónde está ñame? Velo ahí abajo. Este velo ahí. Es un ñame. Mira, está el foco. No, 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 a ver. Es ñame. A ver, pero yo... Sí, velo ahí. Es un ñame. Yo estoy chequeando con un amigo de nosotros que me consiguió una matica para yo traerlo. Sí, sí. Un aguacate. Ay, sí, hay aguacate. Pero se lo voy a sembrar esas semillas y yo quiero. Esa sí es grande, manta. Es veida. Y se dan la mata grandosa. Ay, sí. Esa mata grandosa. No. Mira, no. Más yuca. Usted vino preparado, ¿verdad? Ay, bombé. Entonces, no. Vamos a cumplir lo que ya quería. Yo lo que voy a hacer es que voy a amoguizar un poco de la carne. La otra la vamos a dejar sazonar para que usted haga su caidito. También, mañana. Para mañana. Cuando usted lo quiera hacer. Sí. Ya tiene todos los libros, nada más vamos a amoguizar un chín. Sí. Es la carne, ¿verdad? Y dejamos la otra. Sí, 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 también. Ya está. Nunca hay mucha carne. Para picar, para picar. ¿Está picada? La carne nada más que la vea y sazonada. No se le está fuerte, que la risa no me... Yo se la voy a dejar sazonada, ¿oyó? Sí, sí, sí. Como usted haga también. No se abre, son más que topar y ya topla eso. Sorprende de una vez. Pero se la prende cuando vaya a poner la carne y ya. Suba la carne. Yo se le toco. Manta, espérdese, que yo le voy a ayudar. Espérdese, manta. Espérdese, manta. Yo le voy a dar más. Espérdese, manta. Yo le ayudo, manta. No le preocupe. Si usted no puede estar haciendo fuerza, ¿no? Este es papacito. Este está agarrando. Este está agarrando. Uy, sí, yo no pinta nada, pero... Esta muy chica, el tío. y gracias yo que me busqué el palito antes de caer cuidado manta después cuando haga más bracitas le tiramos una bracita ahorita siéntese vea jugando se está hecho así que la palla se quema la manta y la dejan mucho por eso no es que se explota que la no sirve viejo no la puedo retirar la nota que tú la vayas ya es retirada la palla si voy a ponerla aquí vea ahí manta vea ahora se derrite manta vamos a hacer una cucharita vea yo tengo el ajo que yo lo traigo preparado vamos a ponerle ajo una de las otras no de una chiquita y con esta yo lo muevo una de esta de esta misma y que yo estoy bien bonita manta entonces cuando usted se puso mala que era lo que estaba sintiendo usted que síntoma tenía a mí me dio como un ataque pues mire un ataque pues eso era la misma azúcar y al hijo mío también ese se dio muerto y que está aquí verdad sí ese está salvo que yo yo me lo traje para acá y yo lo libero pero el muchacho era acostaba boca abajo con los rayos ah el amor de madre eh el amor de madre sana que es lo que tú tienes mi viejo que el único macho que tengo es eso vea ah ese ese es el muchachito suyo ay mamá que yo me cayó y me estoy de arriba y vea como estoy ah fue que le cayó y aquí le estamos poniendo orégano también digo ay no te apures que ya yo estoy aquí y Dios está con nosotros ah usted vea y usted fue a que le haga no es que el amor de madre sana y no vámonos 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 que yo te juro allá vámonos y yo lo traje esto es sal y pimienta vea que lo vamos a ver que como es graciosa está preparada le pusimos ajo le pusimos sal y pimienta orégano y lo vamos a mover aquí está jolindo vea ajá entonces de este la vamos a poner la mitad la vamos a guisar la mitad y la otra se la vamos a dejar aquí amantina porque ella va a hacer su cajita mañana si pero lo puede marear y si quiere marear no yo la voy a guardar en la nevera ah si con tu sazonada ya sazonada si usted mañana nada más tiene que ponerla en la olla grande si la echa ahí a cocinar y después le ponen los vibras así un caldito si porque ya y no hay que cocinar roja es verdad la luz ya tiene su roja Manta fue de día que usted se sintió mal yo de día o en la noche de día yo hace mucho que estoy mala porque yo a mi me comenzaron esos dolores los brazos del suelo aquí esos fueron los síntomas que usted sentía mejor que fue en el día Manta sí no porque él no me dio el ataque nada ahí te le dio ay yo a usted no le llegó a bajar a usted no le llegó a bajar no a usted no le llegó a bajar pero gracias a dios bebiendo patita y todo Dios me ayudó a aliviar al tienda y médico y las muchachas me mandaron a buscar y yo le di como estaba pues vándese para la vega que ya la esperamos que ya le mandamos lo que había que gastar y la ahogamos y donde que hay que llevarla Rosane la lleva esa es la nieta suya verdad tener familia que la cuiden tiene una nieta y me quiere igual que igual una mamá ay hombre usted tiene mucha familia Manta porque hay sí mucha gente la tiene quiere mucha gente usted sabe la gente que ha preguntado por usted ay sí gracias ponerle un poquito de aceite aquí para poner la carne y le vamos a tirar ya está teniendo Iconuco tarifas no vamos a caer vamos a caer la mitad la otra mitad vamos a coger la mitad la otra maña nada la otra vez la otra vez la otra vez ajena coger la azucarito la también vamos a hacer aliviar está muy bonito el día hoy hablando de pato amanta usted se acuerda que cuando yo le traje los huevos la doña se llama doña lola ella es de siniguita y ella nosotros siempre vamos a cocinar así como venimos donde usted ella fue que me dio yo fui a ella porque yo le compre los huevos de paga entonces ella me dijo que le consiguiera un patico macho porque ella tiene dos hembras pero quiere un macho para el catano y yo le dije no nosotros vamos para donde mantiene si ella tiene allá nosotros le vamos a conseguir uno pero tan chiquito verdad no eso son los machos y este uno y no sacaron que no sacó que no hay entonces no ahora no no hay nuevo ahora tenemos que chequear donde le podemos conseguir el patico y se lo consigue más tarde cuando haya no yo voy a ver si lo encuentro ellos vengan para allá yo era para si usted tenía que comprar y llevárselo de aquí pero nosotros no lo conseguimos ellos hay hombre no naciste de lisiado este pato no está lisiado señor siri ah si este es lo que hay y usted tenía muchos patos aquí amanta nosotros los que no se roban se murieron se murieron se murieron si ay bien chiquito ay bien chiquito ay 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 bueno mamá le pusimos un poco de la vija la vija que tiene mantina aquí para que coja color a ay 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 con un coágulo en la cabeza sí, él tenía él tuvo un accidente hace como un mes y tuvo muchas complicaciones la guagua de la chocón pero nada, mi papá él está un poquito mejor ya está en recuperación cuando yo llegue de aquí ahorita tengo que irme para La Vega para ir a ayudar para que mami vea y así yo me quedo con ellos pero ya está muchísimo Manta, ¿quién la llevó a La Vega? La hija mía que está allá en La Vega yo la llamé como yo estaba y la que estaba allá la que estaba ahí le dijo a la hija mía, a la otra que esa es una nieta que yo estaba mala que buscaran con qué llevarme entonces ella me dio dinero y ella me llevó allá me dijo que me fueron que ellas pagaban allá y Rosana vino y no tuve que pagar nada porque ella tenía una dipensa y vino y me buscó el vino y me buscó ah, ok Manta, entonces el azúcar así no la pudiste usar mucho no, tiene que cuidarse del azúcar el café, no beba café dulce amargo amargo tiene que tomar y no puede tomar un azúcar porque ella tiene con dulce es bien de santo y más de Maitiwao es majestis tiene que cuidarse no tiene que cuidarse porque ya si yo no la preparase usted que prepara un fin para que lo lleve o se lo lleve porque el maíz lo ande usted que se lo puede llevar para que prepare ya una parte le dejo un fin Marta, dígame una cosa yo le quería preguntar a usted cuando usted estaba joven estaba una muchacha usted se acuerda la primera vez que usted se montó en un carro una camioneta no, porque cuando usted no había eso no había ¿en qué edad usted tenía más o menos cuando usted se vino a montar en una camioneta? cuando a Trujillo cuando a Trujillo yo estaba en la tienda muy chiquita ¿y cuando usted se montó en una usted se acuerda? no, que yo creo que me iba a morir en Guagua no había aviones que yo quería comerme que venían ¿es verdad? uno que es bruto usted ay hombre eran brutos de antes ya ay que antes no era era muy difícil y usted oía esos aviones y yo me escondía abajo de los palos ¿se escondía usted? porque yo nunca había visto eso usted creía que se las iba a tragar y él no se iba a tragar y papá decía no mía esos son vehículos que andan en el aire que vuelan y vehículos del suelo son esos decía papá no tenga miedo yo me quedé abajo de los palitos cuando andaba sola no se escondía no me acuerdo bien de la primer vehículo que me monté pero si de lo que me acuerdo es que una vez una vez que yo me enfermé cuando yo estaba niña yo tenía hace más de 40 años ¿ves tú? ay yo sí yo me enfermé yo estaba chiquita ¿cuántos años? como 6 yo tenía como 6 años cuando eso uy muchísima entonces hace más de 40 años yo tengo 49 ya uy dice que como que él no tiene más que yo y yo 84 ¿cuántos años? 80 años y 4 más vea 84 ¿usted sabe lo que hizo mi papá cuando yo me enferme? porque no había una guagua para traer en el pueblo que me trajo cargada al hombro ay Dios mío de allá de Angosto hace 40 años ni motores había ni había nada nada y yo me acuerdo de eso mi papá conmigo cargada porque estaba en el pueblo para llevarme al hospital y yo soy una vieja entonces yo soy una joven yo no le doy mi papá pero usted tiene casi el cable de miedo mire este color que tiene mire este color que tiene la carne es con la vida y no tiene que poner el salto si tiene que tener el color es mejor ponerme vieja porque la vieja debe ser con la vida no hay que ponerle ningún otro color yo lo doy vea mire lo es riquísimo que tiene ella es Marisa y él es Lilo cocinando en el campo y esta es Marisa la jefa y esa es la jefa de la comida y el café ahorita que estamos aquí para brindarle ese amor a estos hermanos a estos hermanos míos que llegan y yo los amo a los dos no hay que decirle donde estamos a ustedes nuestros seguidores ya se dieron cuenta a cerrar es verdad yo lo sabe claro que sí no llaman ahorita ahorita vamos comentando con ellos y les vamos a decir vengan a comer que aquí estamos cocinando y bonito que esté el día hoy Manta bonito que esté el día de hoy está lindo Manta veamos una cosa si es el río por ahí no se pasa el río porque siempre venimos y nunca hemos visto el río ah cuando quiera así se no hay que barra que tú vio que no hay ahí caminita que no barra ni morir ahí mismo de repente la caminita ahí por ahí es más Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es la misma playa que está aquí. Pero usted está allí, y ahí, porque ya está ahí, y me cae. Está bien, Manta. Déjame bajar, a ver. Sí, para yo ver. Déjame ver, Manta. Sí. Encontré cocinando con su viejita, ¿cómo le fue? Le fue bien, Manta. Ay, me aleja. No me bañé, pero por lo menos me lavé la cara. Ah, sí. Sí, no estaba lavándose la cara en el río, señores. Es un río cierto, por aquí. Mírenlo, ahí seis camarógrafos, vean. Un choque de cámaras. Estamos felices, este mundo. ¿Cómo está el día de hoy, Manta? Ay, sí. Que Dios me alumbró el día. ¿Era? Va buena la cosa. Prueba este ajito, coja uno, porque lo vaya probando. Exacto. Estamos aquí, y... Y ustedes, ¿cómo lo mandan? Mami, ustedes dos, porque imagínense. Yo estaba desamparada, y llegan los dos, yo tengo una alegría. Y el hijo mío allí. Mando también, pero está aquí. Sí, y además, que no tengo eso. Aquí, que también está malito. Ay, sí. Ay, qué bueno tener tanta gente que la quiera, Manta. Ay, sí. Porque a usted la quiere, y a nosotros también. En las redes sociales, todo el mundo me conoce. Y por donde quiera. Sí, Martina la quiere mucho. Porque yo hablo mucho con ellos, con toditos. Y con ustedes, agradecía que dan su cámara y sus cosas, para que yo lo vea todo, que eso es importante. Aunque yo no le dé nada, pero aunque ese amor le brindo, de familia, que yo lo quiero a todos, y lo amo. Sí, el amor suyo, Manta, es lo que en verdad la gente aprecia, más que todo. Porque usted da de todo, pero no solo amor. Usted da amor de negrito también. Sí, sí, también. ¿Cuál es el amor de negrito? Hay cafecito. Ah, no, ya sabe. Tira ni sabe cuál es. Y ahí mismo calientito y bebítico. Pero vea, Manta, que uno a veces bromea de cosas, pero a ellos no hay cosas como el amor. Aquí le mandan un abrazo, Martina. Y que a uno lo quiera. Le estamos dando un abrazo. Igualmente yo a ustedes. Sí. Yo soy mala, pero ya estoy aliviada. Ya yo doy para ir colando. ¿Verdad que sí? Y cocinando todo lo poco que Dios me dé. Siente ese amor. Sí, siéntese. Sí. Sí, sí. Usted tiene que estar en reposo, Martina, Teo. Por lo menos, yo sé que es difícil para usted, pero tiene que estar en reposo para que se mejore. Y es que a Martina, ustedes la ven así, pero a Martina no puede estar tranquila. A Martina siempre está aquí. Siempre tiene que moverme. ¿Por qué será eso? Siempre tiene que moverme. ¿Por qué será eso? Buscando leña, hago el café. Sí. Ya yo leña no busco porque ya no hay fuerza para buscar. Pero me ayudan. ¿Qué le habrá pasado a Mero, a Martina? Mero, ¿eh? Se salió un golpe al provecito. Ya se agarró a estar. Casi, casi. Pero venga para acá. Hola, ¿cómo está usted? Ah, estas son para ponerse la insulina. Ah, la insulina para el azúcar. Estas son de las que usa Martina para la insulina. Así que ya Martina se tiene que poner insulina porque tiene... Estaba enferma de la diabetes. Esa es su medicina. Estamos aquí los diamantinos. Vamos. Cita linda de verdad, la cocina diamantina. Cita linda de verdad, con esa carnita linda. Ay, yo que estoy contenta ya, que Jay Moro está apiado. Y no lo vamos a comer con tanto amor. Yo lo recibo y lo voy a querer. Gracias, gracias, señor. Hoy mi gente que tú me has dado. Yo soy la mujer más feliz que he podido encontrarla. Todas mis amigas las quiero de verdad. La hembra y los varones los quiero mucho más. ¡Epa! ¡Mantina! Mantina va a pedir el arrozito. A poner la pellita, quito esta. Sí, póngala allá abajo, miren. Aquí la pongo. Ahí para acá. Ahí mismo, Mantina. Dame el cucharón. Ah, sí. Y no se cayó el suelo. No, está bien. Ahora voy a pedir, ¿y esto qué es? Es el rollo guandunito, miren. Un poquito, pero con el chin no hay que cocinar mucho. No, no, somos pocos. Nada juntos. Bueno, hay que mandarle a la gente también. ¿A cuál? A Dios. Todos esos que están ahí atrás de cámara, vean. En nombre de Jesús, están aquí todos. Ese es un premio miogánico. Ese rocito lo hizo Mantina. Miren qué belleza, vean. Miren, ese está listo ya. Y no hay que echarle macete y más nada. No, no, eso no hay que echarle nada. A la carne, miren. Graneadito, vean. Todo lo vean. Miren lo que le vamos a poner a la carne, señores. Vean. Todo vegetal, miren. No, déjala todavía Mantina, hasta que esté aquí la carne. No, pues ya está. Sí, porque como no tiene. Sí, para que no hambre. Como no tiene fuego, miren. Póngale sus hojitas ahí, sus tapitas. Sí. Que en unos minuticos, señores, estaremos comiendo. Mira, hay mucha gente esperando comida. Ah, sí. Sí. Mira, Ana, tú sabes a quién le tienes que sacar dos platos. Hay que sacarle. Ajá. Pero bien lleno. A Fran de Sainz y a su hijo Nathan, que no se pierden los videos. Claro, le dejamos ahí. Allá van los platos de ustedes dos. Le mandamos sus platos. Y aquí también está pidiendo comida. Nathan come mucho, Fran. Déjanos saber en los comentarios. Y Nathan, Nathan come mucho. Aquí están pidiendo su plato también. Dice que quiere. Chabela, tú quieres un plato también. Chabela quiere un plato. Chabela, tu prima. Aquí están toditos. Mándale un plato ahí a Chabela. Sí, un plato a todo el mundo ahí. Dime una prueba que es una cuchara. ¿A quién ustedes quieren darles un plato, Amantina? ¿Usted tiene alguien pendiente? A todos mis amigos que están en Youtube. Y tengo mucha esperanza de que los amo a todos. Y nunca los tiro atrás. Siempre van adelante. Yo siempre estoy en primer lugar. Y pensando en ustedes. Que estoy feliz. A yo pronunciar su nombre. Y que los amo tanto. A María le mandamos un plato. A María le mandamos tu plato. A María le mandamos tu plato. A María también. Ahí te mandamos el plato de besos. Y amigo. Y un plato de besos también le manda. Y también de comida. Yo no te digo que es carne grande, pero ahí va. Y a Martina le gusta mucho la carne. Diga a Martina. Diga a Martina. Todo lo que más le gusta. Yo no me hablen de arroz ni de nada. Yo con carne y víbre también. Si no hay arroz también. Con carne y víbre. Usted parece a Marta. A Marta mi hermana. Si. Yo. Que se parece. Ah. Para que lo vea. O que a Marta se parece a usted. Que Marta le encanta la carne también. Que no se nos quede ninguno de los seguidores. Ajá. Que le gusta el arroz con pollo. Ay si. Diga a Lilo que le dé un cuento de lo que sabe Lilo. Diga que le haga un cuento de lo que tu sabes. Un guineito. Gracias. Gracias. Venga. Ay mire los guineos maduren señor. Venga por favor. Uy miren. Esos se maduraron ahí mismo. Vean. Ahí abajo del banquito. Abajo del banquito. Vamos a comer un guineito Martino. Gracias Marta. Marta. Siéntese aire con el cuento de Lilo. Yo me sé muchos cuentos Marta. Cuéntame Berta. Porque yo vivo de cuentos. Realizar la vida. Usted me enseña a mí. Le hago el cuento de cuando llegó el primer carro. ¿Por qué no? Ay que Martina le tenía miedo a los carros y los aviones. Dije que se encondían. Debajo de los palitos. Debajo de los palitos. ¿Por qué crees con mémica? Digan. Yo estaba muy pequeña cuando. Una bicha. Es muy inteligente. Ya sé. El cuento. El cuento del carro que tu vas a hacer. La primera vez que vi un carro. Marta. Como ahorita estuvimos hablando de carros verdad. Que veníamos Mari y yo pensando eso ahí en la carretera. La carretera. Herrera. Sí. Porque yo me acuerdo cuando la carretera de Contanza era de tierra. Sí. Y el. El mario mío trabajó en esa carretera cuando era joven. Uh-huh. Que ya no hubiéramos casado allí. Sí. Entonces te cuento. Yo no conozco a la doña. Porque ese cuento me lo hacía papi Marta. El caso es que la doña estaba lavando. ¿Verdad? Sí. Sí. Y cuando ella subió del río a la carretera. Que era una carretera de tierra también. Sí. Ella alcanza a ver eso que viene allá Amanda. Y viene a todo lo que da. ¿Qué carro? Algún carro. Viene a todo lo que da lo que es. A treinta. Porque no corrían más de ahí. Eso era todo lo que daba. Sí. Que no sabían hacerlo todavía. Echa así. No pasa lo de treinta. Dice vamos rápido a treinta. Sí. Cuando ella lo alcanza a ver. Así dice ella. Dios mío. ¿Y qué será eso que viene ahí? Y se asustó. Porque uno no hubiera visto eso. Y se quedó parado. Yo recondiendo más bajo los palitos. Y chiquita estaba. No. Cuando Trujillo. Fue eso. Y se queda así asustó. Ese güey que inventó. Los vehículos. Fue Trujillo. Trujillo fue lo inventó. Sí. Trujillo fue lo inventó. Se queda asuntando a Asimanta. Y dice. Ya Dios mío. ¿Qué será eso? Y ahí se me acaba inmundo yo. Y yo recondiendo más bajo los palitos. Cuando ella se asustó a Asimanta. Vea. Sí. Está quemando el plato. Y ella alcanza a ver. Sí. Se alcanza a ver. Que trae uno ahí. Entonces dice. Ya. Y se tragó uno. Ay Dios mío. Y ahora. Y así fue verdad. Y entonces se asustó más. Y cuando el carro viene acercándose. Toca la bocina. Y los carros tocan la bocina. Y dice. Uh. Y cuando hizo así. Que tocó la bocina. Así mismo tiró todas las ropas y todo. Y salió corriendo. Algo. Algo. Y cuando llega allá. Jogándose. Y le dieron. Alguien se quitó una media. Y se la dio a huelé. Para que volviera. Sí. Porque nunca había visto eso. Es verdad. Oiga Manta. Y cuando dice. Mamá. ¿Y qué fue lo que le pasó? Dice. Ahí venía un pájaro. Pero una cosa rara. Como roncando. Sí. Como roncando. Sí. Porque nunca había visto eso. Y cuando yo lo alcancé a ver. Me quedé asuntando. Así. Y traía a uno. Que se lo había atracado. El chofer. Y se venía acercando. Donde yo estaba. Y le hago un grito. Parece que me quería atragar a mí. Yo bote la ropa y todo. Y dejé todo eso. No estaba. Y yo era. Que yo me acordaba. Yo me escondía. Abajo de los palitos. Cuando los vieron. Y yo es que. Ya se me va a comer. Ya se me va. Y mamá y papá. No están en todo esto. Y ahora. Cómo yo me voy a hacer. Y me decían. Esconde. Y te bajas los palitos. Y yo. Porque ahí me ve. Y se me tira arriba. Y entonces. Que no te agrupa. Y cuando prendía la luz. Así. Y bajando. Y bajando. Y subiendo. Porque era así que volaba. Bajando y subiendo. Esa es una historia. Veja que. Cuenta papi. Que sucedió. Eso sucedió. Porque la gente le tenía miedo. Yo recuerdo cuando niño. Que. Y era para cuidar a uno. De que uno no se le atravesara un carro. Que no lo chocaran. Sí. Los pocos que había. Y le decían a uno. Que era un cuco. ¿Se acuerdan? Decían. Que eso no existe. Pero le decían así a uno. Que era el cuco. Que era el cuco. Que era el cuco. Que llegan temprano. Oiga. Amantina. Esa es Andrea. Nosotros le decimos Ita. Así. Nuestra hija grande. Que bueno. Un saludo para ti. Te quiero mucho. Que tú no hayas venido aquí. Porque ya somos todos familia. Y yo lo amo a todos. Muchos besos. Muchos abrazos. Y te amo. No. Ya viene pronto Manta. Está bien. Miren esto. Y la que tenga muchachita. Que me la traiga. También. La familia. Sí, sí. Miren el platanito de Amantina. Ya casi está el platanito. Ya casi. No lo podemos dejar que se queme. No. Porque después se pone como una piel. Y quién comerse. Y quién lo come. Lo vamos a majar en un piloncito de Amantina. Hay uno aquí. En redes sociales me conoce todo el mundo. Ah, sí. Estamos en Instagram. Que yo cuelo café. Yo brindo comida. O sea que así logamos jugo. Lo que deseen estamos aquí. Aquí estamos para servirles en lo que ustedes crean. Pero visítenme que lo necesito. Que la vida de ellos no es dura. Yo vivo sola aquí. Nada más como hijo mío. Pero la esperanza me hacen ustedes. Manta. Pero usted la visita a tanta gente. Que usted vive sola. Pero después de rato. Sí. Así mismo. Ahí. Ya. Esto ya está listo. Así que ya ustedes saben. Tengo que dejarlos. Para poder servir. La comida. Que mucho deseo de que coman de la comida mía. Seguense más de mí. Que los amo a todos. Y besos y abrazos. Aunque ustedes no me quieran. Yo los amo a todos. Ya lo quieren a usted. Ya lo quieren a usted. Muchísimo. Y muchos saludos para todos. Aquí te vamos. Estamos dando los toquecitos ya. De salcimiento. Vea. Porque esto ya está. Listo. Señora. Ya. Mamá. Es buena. Que yo también. Para que comemos. Mamá. Es buena. Manta. ¿Usted fue la ayudante de Mari hoy. O al revés. ¿De quién? Porque usted es mayor. Fue ella la ayudó a usted. ¿Verdad? ¿Quién? Nos ayudamos las dos. Ayudamos las dos. Las dos colaboraron igual. Yo puse la pala y ella no había llegado. Y cuando ella trajo la carne. Ella se puso a cocinar la carne. Y ayudan a los demás. Manténganse ahí. No se despeguen. Porque le estamos mandando platos a todos. A Alida y a Luis en Conérico. Ok. Ok. Vamos. Vamos. Ella está mandando el plato a suscriptores ahí. Para que coman. Ah. A Kenia. Un plato. Kenia. Un plato para ti. Leonidas. Le mandamos. Y un beso. A Leonidas. A la isla canaria. A Mantina le mando un beso también. Un beso acompañado del plato también. Ay. Mantina. Un beso. Acompañado de la comida. Ay. Mira la gallinita ahí. Ay. Hay que te echar la gallinita. Ni comayuca. Mamá. Ay. Las gallinitas. Un plato para. Y carne de la que yo quiera. Toda la que yo quiera me la puedo comer. A quien usted le quiere mandar un plato? Bueno a la vecina que decen el plato. Vamos a mandarse. No sé. A cuál es. A Rut. Ajá. A Rut. Vamos a mandar comida a su. Sí. A la vecina. Y un plato de comer ahí. A comer a todo el mundo. A Rut. De la Paella Diamantina. Carne. Arroz. Y guándule. Un saludo para Rut. Ruta a la vecina de Valentina, la que siempre está aquí con nosotros. Yo la llamo para ver cómo va. Yo estoy aquí preparadita, esperándole, no llegan esas mujeres. ¿Y por qué ustedes no vienen? El amor está aquí, mi amor, en la pala, en la miga y en todo. Y ese cafecito es lo que falta. ¿Ah, falta el cafecito? El cafecito es el que falta, mamá. Falta el cafecito, no se vayan. Y que seguimos mandándole platos a todos. Le están mandando un plato al joven, a Angelis Ramos, porque me dio una bola de rescate 94 hacia mi casa. Que fui yo a echarle una comidita a los perritos mientras la suegra está en la vega, atendiendo a su esposo que está enfermo. A Gisela y a Luis en Brooklyn. Otro plato para ellos también. Giovanna, te mandamos un plato a New York también, calientito. Richard Cabral, un plato, te mandamos Richard a ti también, rebozado. Mucho amor para todos, mucho amor. Aquí vamos a pearla ya, porque se lo voy a sacar a nuestro amigo Juano, el de Mariana también. A nuestro amigo Juano, el de Mariana también. También. Un plato, Manta, ¿qué le parece? Que sí, esto hay que quiera, aquí hay. Mire el plato que tenemos aquí, a nuestro amigo Luis, la fría, el compay. Luis Domínguez Frías. Luis Domínguez Frías. El hijo del compay. El de compay, mire, para usted Luis, ese plato que está ahí, vea. Así que, vengan a comer, que esto ya está listo. ¡A comer! A comer, segundo. ¿Qué es lo que vamos a colar ahorita? El cafecito calientico y sabrosito, que lo cual la mantiene, la visita que llegan, porque somos todos unidos, padres, hijos y hermanos, y tengamos que disfrutar de lo poco que el Señor nos da, con tanto amor, con tanta felicidad, y también el gustico que hay, que tanto en el café, como en la comida. Sobre todo, ¿eh? Sobre todo, y nosotros, los trabajadores, esa cocinita va a quedar ahí, los plásticos que uno quisiera comérselos, durante el repartir. Ay, sí. Ya le repartimos mucho a la gente, ahora vamos a comer nosotros, ¿verdad? Vamos. Venga, cielo. No, seguimos repartiéndole. La comida para todos nuestros seguidores, que se la merecen. Ay, ¿cuánto deseamos nosotros, muy de corazón, poder ir y llevarle su plato a toda esa gente? Sí, sí, digo todo, que así es. Que dedican su tiempo a ver los videos, estos videos familiares, que un contenido sano para la familia. Y son, todo el que ve, este contenido es gente de buen corazón. Mire, este es para el hijo de Martina. ¿Usted sabía eso, Martina? ¿Cómo es? Esa era de su hijo. Sí, que está maldita. Que todo el que ve este contenido es gente de buen corazón, que ama la tranquilidad, que ama la unión familiar. Ay, sí. Y amamos todos. Y lo apreciamos mucho, mucho de corazón. Que esta comida le aproveche a todos los que coman de la comida del mamá. Llévele su comidita ahí a su hijo. ¿Cómo quedó, Carlos, la comidita? Ah, bueno. En otro centro. Eso nos queda a gusto, muy, verla, comiendo. Mira, está bien. ¿Y cómo quedó, muy? Está sabrosa, sabrosa. Buenísima, como dice Chiche. Qué bonito, Manta, cuando mamá llama a sus hijos a comer, ¿verdad? Ay, que venga, que viste a comer. ¿De quién es ese plato? Esta es la mía y esta es la tuya, ve. Y entonces a Marie Cris no le vas a mandar nada. Ah, Dios, claro. Marie Cris le vamos a mandar un plato. Mire, mire. Mire cómo está aquí, ve. Mira, Marie Cris. Dime qué te gusta, el muslo, la ala, la pata. ¿Qué es lo que le gusta aquí? A mandarte. Sí. Y a Teresa, Teresa, le vamos a mandar un cafecito. Usted que no quiere arroz ni pollo, me dijo. Ah, pues le mandamos un café. Un cafecito, espérenlo. No se vaya, manténgase ahí. Lo que le guste el café, manténganse ahí. Exacto, manténganse ahí para que vean cómo está el cafecito. Yo voy a ir comiendo la comida. La matina que va a ser el café. ¿Usted me quiere dar el qué, mord? Usted dice. Un bocadito de comida. Ay, Dios mío. ¿El bocadito de mamá? Sí. De madre, bocadito de mamá. Venga. ¿El bocadito de mamá? ¿Cómo está? El bocadito de mamá. Coma el bocadito de mamá. Ahí le hago yo a Francia cuando viene. Ay, Dios mío. Está dulce. Está dulce. Miren, ese aguacate ahí, vean. Qué bueno que está. Tenía ahí, tu meneíto, que lo come con la comida, que se forma muy bueno. Ese aguacate me lo dieron en el mercadito de Daniel. Usted se ha dicho. La esposa de Daniel. El Lola, ¿eh? Gracias por él. Por darme el aguacate, está muy bueno. Entonces, esos son buenos, parece. Que ya están habiendo aguacaticos. ¿Cuántas matas tiene usted, Manta, de aguacate? Como cinco. Pero no son así de grandes como estos. No son tan grandes, ¿verdad que no? Si yo quiero, voy a sembrar. Voy a hacer guillaje para la silla. Y no se abre. Porque si se abre, no puede sembrar. Porque no nace. No nace, ¿verdad? Manta, nosotros cortamos un aguacate donde doña Lola ya. Que fuimos con... Con Yaneris y Luis. Sí. A llevarle unas medias. A doña Lola. Hay que aguacate, Manta. Yo creo que ese aguacate... Yo no lo he habido así de ese tamaño. Quiere ir más grande de todas las masas. Porque hay que decir la verdad. Yo he habido aguacate así. Pero de los injertos. Pero ese aguacate... Yo no lo he habido de ese tamaño. Y hablando de Yaneris. Yaneris es una seguidora del canal. Y quiere venir para donde usted. Ella tiene algo que quiere traerle. Bueno, y después... Ella no pudo venir hoy. Porque estaba haciendo algo importante para ella. Aunque no me trae, que venga. Ah, pues ya me dijo que vamos a venir. Yaneris y Luis le tienen algo. Sí, ella me dijo que vamos a venir a traérselo. La otra semana, oye. Está bien. Yo voy a hacer como Ramón, mi hermanito Ramón. Pero Ramón coge dos tajas. Yo voy a coger una sola. Ay, me coman más cosas. Esta. Ay, yo estoy lleno. Yo me comí una. Miren la cuchara con la que está comiendo Lila. ¿Qué le gustan esas chiquitas? Chiquitas, esas mantinas. No, 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 no. Esa tiene el tamaño de dos cuchara. Yo le doy una para que él coma ya. ¿Qué le gustan esas chiquitas? No voy a dejar la tita, recuerda que la tenga ahí. Que nosotros la vemos cuando vengan. Comemos con ellos. Aquí había uno. Ay, ve, el tuyito, manta. No sé dónde lo tiré. El tuyito, manta. Buscando conmía. Buscando conmía. Manta, usted sabe con lo que nos encontramos nosotros allá donde doña Lola. La flor de café. Yo no la vi a... Manta, usted sabe con lo que nos encontramos nosotros allá donde doña Lola. No he visto nunca. Observado. Sí, yo la había visto, manta, pero yo no me había puesto a observarla de seca. Me fue lindo y un perfume que tiene eso. Sí, un olor que eso tiene. Ay, cristiano. Señores, eh, 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 eh. No, el colador está ahí. Ya me cuesta acá a los días. El colador de Amantina. El colador de Amantina. Haciendo el colador de Amantina. Tiene problemas, miren. Vea lo viejo que está. Manta, ¿cuántos kilómetros tendrá ese colador? ¿Cuántos años tiene ese colador, Amantina? Algunos ocho. ¿Ocho años? Ya te sabe. Lo hice yo cuando vendía macarios. Cuando vendía macarios, entonces tiene más de ocho años. De uno chiquito. Este colador tiene muchos kilómetros. De los primeros macarios que llegaron al país, que yo que solmé eso. De uno chiquito que vendía. Por eso no son ocho años, ¿no? Son ocho. Nadie. ¿Son muchos? Nadie vio el colador, solamente yo de eso. Ay, ay, ay. Y ya este mundo se puso así. De la edad de macarios, digan ustedes ahí en los comentarios. No, es macario. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué se llama? La tela. La tela, se llama macario, yo sé. Es macario blanco y uno se ha vestido. Eso. 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 Son cuarenta años que usted está hablando, ¿no? Ocho, ¿no? Yo no sé. Y ahí tengo un colador, ya está. Me cuesta a seis el otro. Amanta, ya yo veo que el agua está de a seis. Café, venga, vea. ¿Usted qué lo va a hacer? Sí, Amantina va a hacer. Vamos a seis, hay cafecito. Mamá. Y yo no hay mucho, pero yo colamos. Yo no digo baixa. No, nada más para usted de tres, Amanta, porque acuérdese que yo no puedo beber café. Usted no toma, ¿verdad? No puedo beber café, mamá. Pues yo, ay. A veces yo me veo un chín. Hasta para diez gente ahí. A veces yo me veo un chín, pero no puedo usar. Ay, sí. No, ay, no. Eso es el chín, el pájaro. Es de noche que es viernes, pero el día no. El día no, el pájaro vea. Ahí estoy yo. Yo no voy a dejar eso para ustedes, ¿no? Vamos a colar ahí ahora uno para nosotros. Para ustedes tener nada más. Yo lo guardo. No, no. Yo guardo. Me tiene que ver ya no voto. Porque me gusta también. Que le gusta casar. Sí. Porque el café también. Kiki, cuida con el paquín. Ve, Amanta, hay una hecha aquí. No, se hace mucho que este hecha. No se hace mucho que este hecha. No se hace mucho que este me gira y guau. ¿Se le pega? Ah. Esos gira y guau son más malos. A las camas se me fue uno. Y a los que ya no podían ir ahí, ¿no? Y hoy lavé las sábanas para que a veces se le diga. Se la lavé pero que yo no se veía. ¿Qué? 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 ¿Qué se va usted? ¿Qué le hace esto? Son molestosos, Amanta. Yo me acuerdo de... Ay, Dios mío. Son palomas. Cuando yo criaba palomas. Esos, ¿qué? Los pájaros también. Son molestosos. Porque son como muy chiquitos, Amanta. Que nadie los ve. Ya se pican. Como si fuera la sangre. Sí. Mala. Así es. Porque no se ve ni casi. Sí. No, laven para que siga cogiendo entrenamiento. De colar el café en colador. Amanta, ¿qué será que Mari, Mari, desde que bebe café se pone que... Pero que se pone hiperactiva. ¿Es verdad? Sí. A veces se le olvida hasta lo que está haciendo. ¿Le dice qué, mamá? Ah, eso es que... ¿Qué? No le pruebas. Que no beba mucho. Que se bebe mucho. Yo lo que hago es que le toca beberse a ella. Me lo bebo yo también. Ah, sí mismo. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Lo puede beber. Se bebe su chiquito medio claro. No dale el fuete. Si ella no lo puede tomar. Vengan aquí a tomar ese cafecito caliente de doña Mantina. Dale las aguas. Que lo amo a todos. Lo amo a todos colándole el cafecito bien bueno. Con un sabor y vea. Que nadie lo cuela como a Mantina. La señora Mantina no es fácil. Amante, hay gente esperando café. Sí, aquí hay... En Milwaukee, Wilconce. ¿Qué pasa este? Orlando quiere un chín de café. Que le manden mucho. Porque él le quiere mandar también un poco a Zulema el café. Oiga. Abo mandarle un arro ahí entero ahí. Pásame el azúcar, doña. No, le va mucho azúcar. De Estados Unidos. Lilo lo bebe sin azúcar también. ¿También? Ah, y usted. Yo no lo puedo tomar, Luis. Yo me lo bebo sin comer. Cuando lo bebo, lo bebo también a mano. No, no tiene nada mejor, eh. Le va a hacer su cafecito. Amargo aquí. ¿Dónde está ahí? Miren aquí. No, usted lo tiene. Miren el cafecito. No, yo lo mantigo. No tiene que ser amarguito. Hay azúcar. No me mantigo ahí este pedro. Echarle un quinquín, ¿sabes? No, yo lo bebo así. No, déjese lo hace llamar. No, déjese lo hace llamar. Vaya, bebe ese suyo. Déjese lo bebe amargo. ¿Ah? Sí. Déjese lo hace yo, tranquila. Sáquemele un poco de café. ¿A quién? A Margarita y a José Rodríguez. Miren. Aquí está el café. Este jarro, vea. De ese jarro le vamos a mandar a todos. A Margarita, a José. ¿A quién más le quiero mandar café? ¿A tú el que quiero? Ah, mira, a mi mamá. Le voy a mandar una taza de café a mami, que está ahí en La Vega. Venga, mami, le voy a hacer una taza de café. Mira, búscale un jarro grande también a los familiares de José. ¿También? Aquí está, aquí está. Aquí hay dos jarros grandes de café. Allá en San Pedro de Macorís, a los familiares de José. En Macorís. A todos allá. Y a José. Espero que le aproveche el café. Que le aproveche. Que le aproveche. Le dute cafecito ha hecho. La manta se bebe de ella, también el hijo suyo no bebe café. Y acuérdense a nuestros seguidores, a todos, que le tenemos mucho, mucho, aprecio a todos y cariño. Quisiéramos, nosotros quisiéramos físicamente ir. Así decirle, vea lo que le traje. Y la comida también tan buena que está. Pero es difícil. Está lejos, está lejos. Pero un día, el día que ellos quieran, vienen y reciben su comida y reciben su café. Pero agradecemos mucho que ustedes siempre están ahí. Cuando ponemos un video, ustedes están ahí de una vez. Viendo los videos, dando like, comentando. Suscribiéndose, compartiéndolo con personas. Y yo con YouTube no tomo cuenta con mi gente. Así que si les está gustando, si les gustó este video y llegaron hasta el final, lo agradecemos muchísimo. Así que sigan ahí, divirtiéndose con nosotros. Nuestras aventuras de Cocinando en el Campo. ¿Verdad, Mantina? Sí. Y buena que estaba comida. Gracias, eh. Buena. Y siendo sabores, lo tenía todo. Es viejito que esto mejore, sí. Gracias, hija. Que Dios los bendiga. Y acá, lo que se me sana. Pues nos vamos, vámonos. Bueno, pues será. Será hasta la próxima. Un beso. A Dios. Un beso. Y que el Señor me le eche bendiciones. Que si ustedes vinieron, que se les sane su enfermo o enferma. Que el Señor le devuelva la salud a su papá. Y que se los florezca de alegría. Y que estén alegres y que nunca se me muera. Muchísimas gracias. Ya fue un placer nosotros estar aquí con ustedes. Adiós. Muchas gracias. Y cuídese, Dios. Que no se acertó con ustedes. Gracias por tantas cosas. La queremos mucho. Ustedes me dan. Igualmente. Adiós. Adiós, linda de madre. Besos y amas. Me saluda toda esa gente para allá. Que yo estoy viva, que sea. Gracias, Dios. Y que Dios, que cuide. Si usted me muere, que se ponga papá y todo lo que le diga. Está bien. Manta, oiga el helicóptero donde suena. En un avióncito chiquitínico. Por la nube que nadie lo ve. Nunca, nunca se ve. Esto no hay de comer. No se ve. No, no se ve. Este es la nube. Ah, hombre. Y después vinieron y tiramos a tener. No, yo. Porque tú estabas en Diamantina. Claro. Porque usted ha pedido. No, yo he estado malo. Si, ella me dijo. Se cayó. Se cayó. Anda allá. No, yo. No se apure. Hay comida, mi negro. Que dejamos comida allá. Vaya a comer para allá. Si, si. Tiene tomates. Ya había visto un chien tomates que han llevado. No, después mero. Que tenemos que irnos rápido. Porque vamos para la vega, para México. Si. No, no vemos cuándo vamos. Si, si. Vamos a ver. Adiós. 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 de verlo, así también ha terminado nuestro video de hoy el Cocinado de Diamantina apreciamos muchísimo el apoyo de todos ustedes que se hayan quedado hasta el final por favor recuerden darle like suscribirse y compartirlo nos vemos en otro capítulo de Cocinando en el Campo hasta luego, bye bye Chau